En esta oportunidad vamos a reconocer el sede de televisión y es importante mencionar que en este espacio las personas que participan en una producción son los talentos, el jefe de piso y los camarógrafos. En este caso y en este espacio de la Universidad San Ignacio Loyola tenemos tres cámaras para realizar nuestras producciones audiovisuales. Bueno, esta es la cámara que tiene el prompter, es la cámara central. La labor principal del camarógrafo consiste en hacer su encuadre. En este caso estamos con un plano abierto, pero de repente en una de esas queremos cerrarnos. Entonces el camarógrafo, cada camarógrafo tiene que estar atento, muy atento a la orden que le dé el director. Para eso usa esta acá, que es un headset. Y con un sistema que es ClearCom, se comunica con el director, recibe órdenes y hace el encuadre que el director le pide en ese momento. El camarógrafo lo que tiene que hacer es el foco y el encuadre que le esté pidiendo el director. Y además de eso, con el prompter, dependiendo si haya que leer un texto, es que desde el switcher se escribe el texto y la persona que está al frente lo va leyendo. Como pueden ver, hay unas letras que aparecen acá adelante y es lo que lee el conductor o la persona que está delante de cámaras. Ahí tengo el pronter donde voy a leer. Y la frase de cámara no tienes pronter, ¿no? No. Bueno, yo normalmente hablo o me dirijo a tres cámaras. La grúa para saludar, la frase de comienzo. La dos para el sumario. Hemos decidido que Ecuador merece hoy nuestra primera entrada. En Ecuador se viven horas de gran tensión e incertidumbre. Cientos de policías y de militares se han sublevado en varias ciudades del país para protestar por sus condiciones laborales. Han ocupado el Congreso y han cerrado los aeropuertos de Quito y de Guayaquil. En este espacio tenemos la consola de las luces o conocida también como el dimmer. Y nos va a permitir justamente controlar todas las luces que se encuentran en la parrilla del set de televisión o del estudio. Como podemos observar, ahí tenemos distintas luces en la parrilla que está normalmente ubicada en la parte superior. Hay sets que no tienen la parrilla y por lo tanto utilizan luces portátiles con trípodes altos. Pero normalmente los sets preparados de una mejor forma tienen la parrilla de luces. Y ya más adelante ampliaremos los tipos de luces que contamos acá en la universidad. Pero este equipo, y acá podemos ver cómo se enciende con este botón que tiene el ícono de encendido como cualquier apagato electrónico. Tiene sobre todo un switch que es el master y es el que nos va a permitir prender todas las luces simplemente deslizándolo hacia arriba. Y vamos a poder controlar la intensidad de las luces justamente graduándolo de la manera que nosotros querramos. Por ejemplo, tenemos ahí las luces 6 y 7 que son las que están de color amarillo porque tienen un filtro que es el CTO. Entonces tienen justamente la finalidad de darle una tonalidad distinta a la escenografía. Y en este caso yo voy a disminuir la luz para que ustedes puedan apreciar cómo el dimmer funciona. Y en este caso estoy justamente activando la luz. Voy a disminuir y voy a subir. Si se dan cuenta, acá tiene números del 0 al 10 y esto justamente son los números que nos permite graduar la intensidad de la luz. Si lo queremos hacer de manera individual, también podemos controlar. Por ejemplo, les estaba mencionando que la luz 6 en este caso es la que está activada y es la que tiene el filtro CTO. Y como podemos ver, si es que la cámara ayuda, vamos a apreciar cómo disminuye la intensidad de la luz porque yo estoy justamente deslizando hacia abajo el switch. Y en este caso lo voy a subir y va a aumentar la luz. Entonces tanto la 6 como el número 5 son las luces que nosotros estamos apreciando que cambian de intensidad. Entonces vamos por acá ahora a reconocer otra parte del CD de televisión que es muy importante, pero ya vamos a trasladarnos a la cabina de control o en todo caso al control maestro también llamado, que también se podría decir el switcher. Una tabla de control de videos, de las señales de video, pero que está complementada también por un área técnica que en este caso es el CCU o la unidad de control de cámaras. Bueno, lo más importante del CCU es que es un controlador de cámaras. ¿Esto qué quiere decir? Que hay funciones que se realizan desde acá y que no necesita operar el camarógrafo. El camarógrafo solamente hace el foco y el encuadre que le pide el director, como expliqué anteriormente. Pero funciones como por ejemplo el iris, el balance blanco, mover el pedestal o variar un poco el color, se hacen desde estos controladores. Como ustedes pueden ver, cada controlador tiene señalizado a qué cámara pertenece. Entonces, por ejemplo, si ustedes desean levantar el iris de la cámara 1, lo que hacen es jugar con esto de acá, subir o bajar, dependiendo. Acá seleccionamos la cámara 1. Entonces pueden ver ustedes que yo lo puedo oscurecer o aclarar dependiendo hasta qué punto yo necesite que esté claro. Y eso se hace con este controlador, con este de acá, el del iris. A su vez, puedo también mover el pedestal o hacer que haya mayor contraste. Entonces, eso puede hacer que se intensifiquen los negros o que se aclare la pantalla. También puedo hacer que se varíen un poco los colores. Por ejemplo, acá puedo hacer una variación de colores. Y como pueden ver en el monitor, va a variar los colores. Una vez que tengamos esos valores correctos, monitoreados de manera correcta, vamos a irnos al switcher, que es un mezclador de señales de video que provienen del set. Cuando abramos este programa, nos va a aparecer esta pantalla bienvenida y nos van a pedir que creemos una nueva sesión. Acá le coloco el nombre que yo quiera ponerle. Acá elijo en dónde quiera guardarlo dependiendo de la computadora, si es que es en el C o en el D, dependiendo de la configuración de cada máquina. Y después nos vamos a la resolución, que es la calidad y el formato del video que quiero tener. En el caso de Usil TV, utilizamos 720 y 30 cuadros. Y para explicarles de mejor manera, vámonos aquí a Open, porque voy a enseñarles un proyecto que ya está iniciado. Vámonos al noticiero de 60 cuadros y le damos Start. Vamos. Como es un programa ya iniciado, es decir, es un proyecto ya iniciado, va a demorar un poquito en abrir porque son varios videos que ya están aquí. Y es normal que demore un poquito. Aquí está. Listo, ya terminó de cargar. Entonces, acá podemos ver las tres cámaras que están en el Z ahorita, en vivo. Y como pueden ver, es muy pequeña la pantalla para poder monitorearlos. Por lo que tenemos una segunda pantalla más grande, en donde se puede ver con mayor detalle cada una de las cámaras. Y podemos ver si es que el balance de blancos es correcto, si es que está tirando más para rojos o para azules, más cálidos, más fríos. O si es que la intensidad de la luz también es la correcta. Y esa intensidad y esos balances los podemos manejar desde acá, como lo mencionó Walter hace un minuto. Entonces, podemos abrir o cerrar el iris. Está superexpuesta la toma de la cámara 1, por ejemplo. O está sobreexpuesta. Tiene más luz de lo que debería tener. Y lo puedo regular con el iris, que está acá. También hay una opción para quitarle el modo manual del iris y convertirlo en automático o manejarlo desde el mismo set. Pero eso no se utiliza. Normalmente se utiliza siempre desde acá. Ahora, por aquí, tenemos dos líneas de botones. Tenemos el program y el preview. ¿Para qué sirve? El preview yo puedo previsualizar las tomas que podrían ir quedando. Pero cuando lo mando al program, es decir, ya en rojo, van a ser las tomas que van a quedar. Las tomas que van al vivo. Es decir, si me confundo y mando una toma que no debí mandar al program, esa es la toma que va a salir en vivo. Por 500 dólares, ¿tienes un minuto para ganar? El juego empieza en 3, 2, 1. ¡Muy bien! ¡Vean, va! ¡Qué habilidad con la galleta! ¡Cincuenta y dos segundos! ¡Y a la luna! ¡Excelente! Este es un video donde ustedes pueden vercarlo en casa y vienen a participar los 50.000 dólares. ¡Muy bien! ¡40 segundos! ¡Se acercan, se acercan! ¡La facilito! ¡Excelente! ¡La última galleta! ¡Su primer nivel para Marco! ¡Vamos, Marco! ¡25 segundos! ¡Excelente! ¡Bien! 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 Y recuerden que el switcher es una mezcladora de señales de video. Y no solamente videos que provienen del set. Sino también pueden ser videos grabados anteriormente. A ver, y con eso acá también podemos titular. Y para eso vamos a llamar a nuestro amigo Walter que nos va a explicar cómo titular. Claro. Bueno, acá la fusión básica es en realidad todo lo que es títulos o parte gráfica, insertar los fútbol, fotos, se suele hacer en la parte de edición. Pero como este es un switcher que también tiene la opción de transmitir en vivo, hay muchas veces que tenemos que tener escritos los textos. Crear los textos mientras estamos emitiendo. Entonces, para hacer eso, nos vamos al canal de graphics. En el canal de graphics ponemos Add de Añadir. Y se nos abre como una librería donde hay distintos tipos de títulos. Por ejemplo, vamos a probar este de acá. Le damos OK. Primero lo seleccionamos. Y en esta ruedita vamos a poder escribir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a poner comunicaciones. Le damos Enter. Y en la parte de abajo vamos a borrar nomás lo que está escrito. Y una vez que tenemos escrito el título, para que aparezca en nuestra producción, lo que tenemos es que asignar uno de los DSKs. Los DSKs sirven para hacer el quemado, para que aparezca la cámara, pero el título superpuesto. Y lo que hacemos para que aparezca es bajar la palanquita. Y vamos a ver que en el monitor del program, o lo que está emitiendo, ya lo que está grabando, va a aparecer el título. Si queremos sacarlo, simplemente con la palanquita lo sacamos. Otra opción importante que tenemos acá y que se utiliza mucho últimamente en televisión, son los 6 virtuales. Ya es menos necesario armar toda una escenografía, una cosa aparatosa. Sino que ya, simplemente con una tela verde, bien iluminada, y con unos 6 virtuales, podemos tener un set en nuestra pantalla. Hola y bienvenidos. En este NAB, Brainstorming se presenta a Infinity Set. En este NAB, Brainstorming se presenta a Infinity Set, a revolucionario nuevo para el set virtual, y una producción de realidad aumentada. En este NAB, Brainstorming se presenta que el set práctico se extiende a una área verde. Esta parte se llama un set virtual, o un viento virtual para el set práctico. Como se hace eso, nos vamos a BChica1, que es virtual 1, vamos a la ruedita, y nos aparece otra galería de sets virtuales. Por ejemplo, vamos a seleccionar este de aquí, le damos OK, y para que aparezca ese set virtual en pantalla, acá, en el program, la línea del program, ponemos B1. Entonces, como pueden ver, va a aparecer la señal del set virtual allí en nuestra pantalla. Vemos que dentro del set virtual hay una pantallita, donde está apareciendo la señal de una de las cámaras. Podemos hacer que en esa pantallita aparezca otra cosa, podemos hacer que aparezca, por ejemplo, a ver, algo de las DDRs, vamos a ver acá, una de estas, un canal de gráfico, o en todo caso, probamos con esto. Y bueno, y sobre eso también podemos insertar un título, ¿no? Esto es algo que se está utilizando mucho, nosotros, para utilizar este set virtual hay que cromar a la persona. En el set se pone la tela verde y esa persona, pues, persona, objeto, se le superpone sobre ese set virtual. Esto es con respecto a lo que es el set virtual. Cuando estamos presentando en un noticiero la noticia, los presentadores de noticiero no es que se sepan toda la noticia de golpe, sino que la tienen que leer al frente de una pantalla que se llama teleprompter. Esta pantalla está adelante del lente, entonces, cuando la persona lee, no parece que estuviera leyendo, sino que el lente está atrás y el reflejo de la pantalla que está abajo, con un espejito, permite que se pueda leer. Ahora, la señal que recibe esa pantalla proviene de esta computadora. ¿Por aquí? El programa se llama EZ Prompt y aquí yo puedo escribir. Es como si fuera un Word. Yo escribo lo que quiera poner acá y va a aparecer después en el set, en la pantallita que les acabo de explicar. ¿Y cómo hago para que las letras blancas y el fondo negro aparezcan? Pongo la letra P de Prompt No. Así es. Y para que vaya avanzando con el ritmo de la lectura de la presentadora, tengo que ir dando clics. Paro para que la persona pueda leer y continúo. Vuelvo a parar y yo voy siguiendo la voz de la conductora, para no ir más rápido de la lectura de ella. Y voy despacio. Perfecto. Espero un rato y continúo. Bueno, y esta es la parte de sonido. Tenemos esta consola digital que consta de varios canales de entradas de micros y de canales de salida. En este caso, he traído este micro de mano para poder explicarles cómo funciona. Como pueden ver, este micro tiene un número, que es el número 1. Y en la consola la hemos seteado de manera que a esta entrada le hemos puesto mic 1, o sea, micro 1. Entonces, cuando queremos escuchar el audio de este micro, lo que hacemos es esta perilla de acá, la subimos y ahí se empieza a escuchar el micro 1. Ahora, la salida de los parlantes están acá. Yo con estas perillas puedo monitorear la salida de los parlantes que tenemos acá adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo bajo esta perilla del lado derecho, solamente se debe empezar a escuchar en el lado izquierdo y viceversa. Acá lo más importante, además de escucharnos en la cadena, es la opción del D, que es la que lanza la señal, que ustedes pueden ver acá, hacia el tricaster. Porque lo más importante, no es solamente que se escuche acá en la cabina, sino que esa señal de audio que escuchamos bien acá, puede entrar al tricaster, puede grabar en nuestro proyecto. Ahora, además de eso, tenemos otra opción de un ecualizador gráfico. ¿Cómo hacemos para que se active este ecualizador? Nos vamos a, en este caso estamos con el micro 1, y en la señal del micro 1 ponemos cell de seleccionar. Apretamos y se nos activa esta configuración de acá. Entonces acá podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, yo puedo hacer que mi voz suene más grave. Puedo hacer que tenga más, perdón, más, digamos que tenga más brillo. Acá puedo hacer que sea más grave, y acá puedo darle un poquito, de repente, más, otro tipo de ecualización. Y todo eso nosotros lo vamos a poder monitorear acá. Es otra opción que tenemos. Y otra opción muy importante es que desde acá podemos musicalizar. Tenemos este lanzador de audio, de CD. Y poniendo en otra capa de entradas, en este caso en la B, tengo el CD3, que es la lectora 3 que tenemos acá. Y este es nuestro controlador de la lectora, que es la número 3. Entonces, si yo quiero hacer que suene la lectora número 3, me voy aquí a la consola y levanto el audio de la 3. Entonces, ¿y cómo opero el CD con este controlador? Entonces, le doy play, subo acá el volumen y se empieza a escuchar lo que tengo en el CD. En este caso, he puesto la cortina del noticiero Los Desayunos de Correo Ushilgo, que utilizamos todos los días. Y acá es donde podemos levantar el volumen o si queremos bajarlo. Y desde acá controlamos, paramos, la repetimos. Entonces, desde acá podemos hacer que, por ejemplo, cambiar la velocidad del audio. Podemos hacer que vaya más despacio o que vaya más rápido. Esos son algunos efectos que tenemos acá con respecto a este controlador. Y que va a hacer que podamos enriquecer nuestra producción audiovisual. Y bueno, para continuar con este tutorial, el profesor Carlos Torres les va a explicar otra parte de la producción audiovisual. Bien, chicos, acá estamos con una claqueta de Hollywood Studios. Traía directamente desde Estados Unidos. Pero más allá de eso, lo importante en el cine y en la televisión es que reconozcamos que todo es un trabajo en equipo. Hemos visto la participación de Walter, que Walter acá nos apoya en la universidad desde el área técnica, el sonido. Entonces, hoy ha hecho las veces de sonidista del área técnica que se ha encargado del CCU. Así como también de camarógrafo o de jefe de piso dentro del mismo estudio. Y también en el mismo estudio hemos encontrado al luminito encargado de lo que es el dimmer o el control justamente de las luces como hemos observado cuando hemos estado dentro del set. Así también hemos visto la función del director de cámara que lo hizo Luis. Que en este caso fue responsable de explicarles el funcionamiento correcto de este control de señales de video. Que justamente administra las cámaras y también las señales del DDR o de los videos que se van a lanzar y que son postproducidos justamente con anticipación a la emisión de un programa. Así también hemos podido observar lo que es el trabajo del prompter. Que es una persona encargada de facilitarle la lectura y la conducción a los talentos de televisión. Normalmente se utiliza en noticieros de televisión o también en otro tipo de programas para las menciones publicitarias. Como se puede apreciar en los programas televisivos desde la actualidad. Y para finalizar, y no es menos importante, también hay una persona que se encarga de las gráficas en un canal de televisión. Y que Walter explicó cómo nosotros podemos poner en este caso, ahí se ve comunicaciones. Pero si es que nosotros queremos que salga el banner con el nombre de una persona. Esos gráficos y todos los diseños que hay hasta en un partido de fútbol cuando sale el marcador. Se encarga un área gráfica que incluso prepara y lanza esas gráficas en vivo y en directo. Entonces es importante considerar a todas las personas que forman parte de un equipo de producción porque la televisión es un trabajo en conjunto. ¡Suscríbete al canal!